Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a platicar sobre el tamiz metabólico neonatal, el cual, como su nombre lo dice, es una prueba de tamizaje o escrutinio que busca detectar oportunamente algunas enfermedades que pueden llegar a tener un tratamiento a edades tempranas o lo más pronto posible. Estas enfermedades principalmente son seis y cinco de ellas tienen un tipo de herencia que conocemos como autosómica recesiva. Esto significa que necesitamos las dos copias de los genes afectados. Recordemos que una copia del gen lo da mamá y la otra copia del gen lo da papá. ¿Cuáles son estas enfermedades? Son seis. El hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, fibrosis quística, galactosemia y por último la deficiencia de glucosa 6-sosfato-deshidrogenasa. Esta última tiene un modo de herencia que se llama ligada al cromosoma X, que porque esta está en uno de los cromosomas sexuales, que es el cromosoma X. Este programa de tamizaje se debe realizar después de las 24 horas iniciales de vida del hogar, pero antes de cumplir la semana de vida. Lo que buscamos es si hay indicios de alguna de estas seis enfermedades mediante esta prueba de tamizaje y al dar una prueba, unos niveles sospechosos, se busca realizar una prueba confirmatoria. Al realizar esto, podemos nosotros garantizar y cerciorarnos que se trata de esta enfermedad. ¿Y qué podemos hacer con esta información? Podemos dar nosotros un tratamiento específico para evitar complicaciones de estas enfermedades. ¿Cuáles son las principales complicaciones que pueden darnos? Son discapacidad intelectual, problemas a la alimentación, vómitos, diarreas, problemas de crecimiento, infecciones, etcétera. También adicionalmente se puede realizar otro programa, otro estudio que se llama tamiz metabólico ampliado, el cual va a estudiar otro tipo de errores innatos del metabolismo, otro tipo de enfermedades. Esto va dirigido hacia otro tipo de sustancias que en este tipo de enfermedades no puede asimilar nuestro cuerpo. Como por ejemplo aminoácidos, que son como los tabiques de las proteínas, como son ácidos grasos, como son asidemias orgánicas, etcétera. En conjunto, todo este tamiz metabólico ampliado nos va a poder identificar o evaluar más de 70 enfermedades, junto con las otras 6 que incluye el tamiz metabólico neonatal. Entonces, por esto es importante que tú conozcas qué tipo de estudios se le debe realizar a tu bebé y qué tipo de pruebas tú puedes solicitar. Es importante recalcar que el tamiz metabólico neonatal de las primeras 6 enfermedades es un programa de salud pública que se le debe realizar a todo recién nacido dentro de México. El segundo, el tamiz metabólico ampliado, es una prueba que cada padre la debe solicitar y pues sí tendrá un costo. Entonces, ya con esta información, tú estás enterado de buscar y prevenir enfermedades en tu hijo recién nacido. Esto fue todo por el día de hoy. Si tienes alguna duda o pregunta o comentario puedes hacérmela saber. Te dejo mis redes sociales para que me hagas llegar tus dudas y con mucho gusto te la resuelvo. Hasta luego.